MÉXICO, NOTIMEX Guión diversas pintas con la leyenda, fuera porros de la UNAM, se observan en algunos sitios de la máxima casa de estudios, luego de las agresiones de presuntos porros contra alumnos que se manifestaban en forma pacífica en la explanada de la rectoría de Ciudad Universitaria. En las inmediaciones de la explanada principal se pueden observar algunas camionetas de auxilio UNAM realizando labores de vigilancia, luego de los hechos registrados la víspera, con excepción de las facultades de filosofía, psicología y ciencias políticas, que mantienen un paro de 48 horas. Mientras tanto, las actividades transcurren con toda normalidad e incluso un grupo de turistas caminan por la explanada central de rectoría para conocer, de parte de un guía, los murales de la Biblioteca Central. Actualmente es un distintivo visual y arquitectónico del lugar, realizados por el arquitecto y pintor Juan O'Gorman. Autoridades de comunicación social de la UNAM informaron que se canceló el mensaje a medios que daría el rector de esta casa de estudios Enrique Grau en Echers y que será mediante un comunicado de prensa donde se fijará la posición oficial de la institución. Almohadilla al momento fuera porros de la UNAM. Exigen estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Ahora marchan hacia Rectoría Almohadilla fuera porros de la UNAM. www.https2.com.txt93l Reporte Indigo Arroba Reporte Indigo September 4, 2018